Hola chicos, hoy haremos arte garabato o arte terapia y nuestro personaje es furia de la película intensamente, les voy a decir como hacerlo y que materiales utilizar, esta silueta lo estoy haciendo con un marcador permanente delgado o punta fina, la base es una bitácora de hojas blancas tamaño A5 de 90 gramos, es importante poner una cartulina debajo de la hoja para que no sobrepase a la siguiente, ahora un marcador permanente super fino, es decir más delgado, luego lápiz de color negro, siempre debemos respetar los colores originales del personaje Continuamos con marcador permanente super fino, este es el marcador que en la parte superior dice S de super fino y continuamos haciendo los detalles, lápiz de color marrón, ahora marcador delgado marrón, marcador permanente super fino y hacemos manchas tipo vaca, el arte garabato se trata precisamente en hacer líneas que aparentemente no tienen un orden específico, pero que al final debemos darle cierta armonía, ahora lapicero negro punta fina o fine pen, la punta es de 0.4, es importante respetar los grosores de las puntas ya que debe haber una diferencia entre todas, lápiz color marrón, aquí lo pasamos suave, por aquí presionamos más para que se diferencie del anterior, también pasamos por los bordes, marcador marrón de delgado, marcador permanente super fino, también se le llama marcador indeleble, lápiz de color negro, seguimos con el permanente super fino, lapicero negro punta fina, permanente punta fina, lapicero negro punta fina, seguimos con el lapicero, lo bueno del arte garabato es que podemos hacer todo tipo de líneas, simplemente utilizando nuestra imaginación marcador permanente super fino lápiz de color rojo, permanente super fino, lapicero rojo punta fina, también es de 0.4 lápiz de color rojo, primero suave, luego marcar más fuerte en los bordes internos de cada división, marcador permanente super fino, lapicero negro punta fina, 0.4 ahora lapicero rojo punta fina, siempre 0.4, también podrían usar el normal que es de 0.5 pero al ser los espacios muy pegados es mejor usar una punta muy fina, en la descripción les voy a dejar el molde o silueta de este personaje, en imagen y en archivo word por si desean modificar el tamaño, también les dejaré otros vídeos de arte garabato continuamos con lápiz de color rojo, primero pasamos suave y luego más fuerte en los bordes interiores de cada división, lapicero marrón punta fina, permanente super fino, lapicero negro punta fina, seguimos con marcador permanente super fino, marcador permanente fino, el mismo que usamos para la silueta, lapicero negro punta fina y recomiendo practicar un poco en una hoja aparte para afinar el pulso, marcador delgado amarillo y coloreamos dejando un espacio, teniendo en cuenta la parte inferior arriba lo intercalamos y cada vez que subimos al siguiente bloque intercalamos los colores respecto a la parte inferior, continuamos con resaltador color naranja y llenamos todos los espacios blancos ahora marcador delgado naranja, este es un marcador normal así que es un poco más oscuro que el resaltador marcador permanente super fino y hacemos líneas pequeñas, grandes y puntos de forma horizontal y listo tenemos a furia de la película intensamente, recuerden que el molde lo dejo en la descripción y también otros vídeos de arte garabato